Bienvenidos a nuestro curso de diseño de cimentaciones compensadas en Autodesk Robot Structural Analysis Professional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, me da mucho gusto saludarlos y en esta ocasión quisiéramos dedicar este curso de diseño y análisis estructural desde cero, es decir, aunque ustedes nunca hayan manejado un programa de cálculo estructural, a lo que es el diseño de una de las cimentaciones más populares, pero que por lo mismo pues nos toca con frecuencia, con frecuencia nos toca ver que son de las más vulnerables. ¿A qué me estoy refiriendo? Mire, vamos a suponer, que es lo que vamos a ver en este curso, que nosotros tenemos un edificio, un edificio habitacional, el cual pues se compone de una planta de sótano, que esta sería mi primera planta, esta que estamos viendo aquí es la planta del sótano, esta es la planta baja, la planta baja que frecuentemente se utiliza para estacionamientos, tanto la planta baja como la planta de sótano se utilizan para estacionamientos y tenemos una serie de niveles que son los habitacionales, es decir, donde se desarrollan las viviendas. Bueno, este tipo de edificios de una altura no considerable, digamos que aquí estamos viendo ocho plantas, pero sigamos, si lo veo yo desde la banqueta diría tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene seis pisos, típicamente la altura de un edificio de condominios en cualquier ciudad. Bueno, normalmente, normalmente se utiliza este tipo de cimentación porque yo retiro del terreno el peso del edificio. Bueno, esto es algo muy acertado, logro compensar el peso, el peso de la estructura para evitar asentamientos diferenciales sobre el terreno, es algo muy, muy recurrente, pero a la vez, a la vez, es una de las cimentaciones que más fallan, presenta, porque a través de los años, como no se le otorga de inicio, de inicio, de entrada, una impermeabilización, bien, permitanles que les muestre una imagen, una fotografía, si notan ustedes, aquí tenemos una de estos tipos de cimentaciones, esto es una cimentación superficial, por lo que pueden ver en los alrededores, no precisamente compensada, pero si es superficial, y noten ustedes que existe una membrana impermeable debajo de esta losa de cimentación que se va a colar, si, o sea, aquí se va a colar una losa de cimentación, aquí están las contratraves, y noten ustedes que ya hay una membrana preparada para impedir el paso del agua, bueno, esta no es una cimentación compensada, es una cimentación de superficie, bueno, aquí en este curso vamos a tener que considerar dos facturas, por un lado, por un lado, yo voy a tener que checar, y esto lo vamos a ver en una hojita de excel, voy a tener que checar que el peso, el peso del terreno que yo estoy retirando, se compense con el peso de la estructura y sus recubrimientos, vaya, todo lo que va a ser el peso, peso de tanques de agua, impermeabilización, pisos, en fin, todo esto va a ser un peso, losas, columnas, vigas, todo esto va a representar un peso, y este peso debe de estar compensado, por eso es una cimentación compensada, que es lo que vamos a estar revisando, bueno, esto, por una parte, por una parte tenemos que compensar ese peso, para nosotros y para nuestra fortuna, Autodesk Robot hace esto maravillosamente y con toda precisión, pero también vamos a tener que revisar, y esto va a ser muy importante, va a ser muy importante, cuál es la presión que ejerce esta estructura sobre el terreno, porque yo no quiero que aparte el peso de la estructura en sí, la misma estructura como cimentación de superficie, penetre mi piso o lo punzone, entonces vamos a tener que trabajar con las consideraciones que corresponden a una cimentación de superficie elástica, un apoyo elástico sobre la superficie, entonces bueno, yo tengo que revisar esta losa, las contratables correspondientes, el peso que descarga a través de las columnas, que no sea un punzonamiento, y que esta losa sea capaz de soportar el peso del edificio sin que se deforme o se altere, además de que, pues esté yo perfectamente seguro que los pesos se compensan, bueno, para esto, para esto realmente, pues tenemos que revisar nuestra normatividad, si, todo esto está regido por una normatividad, y es lo que vamos a tener que estar observando, aquí tenemos las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, y vamos a ver que existen aquí las cimentaciones compensadas, y vamos a tener que observar que cada una de estas cosas que nos señalan, que nos señalan para las cimentaciones compensadas, bueno, lo estemos tomando en cuenta, por ejemplo, aquí el cálculo anterior deberá realizarse con precisión, tomando en cuenta que los asentamientos son muy sensibles a pequeños incrementos de carga neta, bueno, entonces debemos estar checando eso, que en efecto, si el edificio se le va a hacer alguna ampliación, no sé, por ejemplo, se van a adquirir más tanques de agua, bueno, hay que tener cuidado o tener la previsión de que exista esto para todas estas ampliaciones o cambios de uso que se puedan dar al edificio, pueden alterar la cimentación, hay que dejar un margen, un margen que también está establecido, el nivel friático, miren, algo que determina el reglamento es que si yo tengo un edificio cuyo sótanos, vamos a poner que en este caso tiene uno, pero digamos que tuviera dos sótanos de cimentación o más, y el nivel friático puede invadir, puede invadir este cajón de cimentación, hay que tomar en cuenta esa previsión, hay que tomar en cuenta que en su momento lo va a invadir y lo va a penetrar, bueno, yo supongo que no, porque voy a tomarme la precaución, como yo en una fotografía, de preparar toda mi cimentación con membranas impermeables para que el concreto no esté en contacto con el agua friática, bueno, qué otra forma puedo hacer para garantizar esto, pues no dejarlo como tanques cerrados, miren, inclusive nosotros hicimos una colaboración donde pues se hace el análisis del edificio Nuevo León, el edificio Nuevo León precisamente, precisamente entra en colapso, o sea, se estabiliza y colapsa, porque la cimentación compensada ya se había anegado de agua, aunque se estuvo bombeando y se estuvo trabajando, el edificio ya estaba aledeado, viene la dirección del sismo, lo toma con esta inestabilidad y lo derrumba, bueno, existen muchísimos edificios que precisamente el cajón de cimentación ya está lleno de agua y en vez de servirle como elemento compensatorio para una cimentación que haga flotar el edificio, es todo lo contrario, lo lastra, bueno, una de las formas para evitarlo es convertir todos estos sótanos en cajones de estacionamiento, de esta manera, pues los tenemos que visitar cotidianamente y si hay agua ahí, pues vamos a tener que estarla bombeando, repararla, impermeabilizando, porque no podemos dejar que los automóviles sinundenos, se mojen, no, los mismos inquilinos van a protestar, bueno, entonces esto nos va a obligar a mantener, cuál es una, por lo tanto, una de las razones o de los remedios para que nos inunden nuestras cimentaciones compensadas, convertirlos en cajones de estacionamiento, pero esto significa que tenemos que considerar ese peso, inclusive las cargas vivas en movimiento, si tenemos rampas o tenemos losas de cimentación, bueno, todo esto es lo que vamos a estar platicando en este curso, donde precisamente vamos a ver estas cargas, estos esfuerzos, aquí vamos a ver ya el edificio completo, vamos a ver qué pasa si yo tengo un piso de más, un piso de menos, cómo conseguir estas cargas, los pesos de la mampostería, los pesos de las losas, ya sea que sean o no aligeradas, los pesos de vigas, travis y columnas y llegar a la conclusión de si en efecto esta cimentación va a poder llamarse compensada y va a funcionar para que mi edificio tenga seguridad, inclusive vamos a hacer algún análisis, aunque no es motivo de este curso, lo aclaramos, si vamos a revisar las distorsiones que pueda tener este edificio, por ejemplo aquí como es un edificio de planta baja débil y únicamente tiene una cierta, una cierta digamos que muros diafragma en las entradas, en los accesos, pues vemos que en el sentido X tiene un desplazamiento de hasta 29 centímetros, algo así, a ver si podemos ver que nos diga el programa, bueno está exagerado por la escala, pero este sería su comportamiento sísmico, por lo cual si ya revisamos sísmicamente este edificio, pues tenemos que tomar algunas previsiones o algunas modificaciones en el diseño para que no tenga ese desplazamiento, cosa que no va a ocurrir, no va a ocurrir en el otro sentido, si yo lo veo en la dirección Y, paso a la dirección Y y veo los desplazamientos, pues ya son muy cortos, no, el desplazamiento máximo es de 3 centímetros, bueno, de todo esto vamos a estar hablando en este curso de cimentaciones compensadas, que como todos nuestros cursos se llevan a cabo en su computadora todas las veces que quieran verlo y con el soporte y asesoría de nuestro personal técnico a través del chat, correo, teléfono, en este curso que vuelvo a repetir es desde cero, aunque usted nunca haya manejado un programa de cálculo estructural, pues me despido como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural.